Las opciones son tan variadas como los gustos y los precios. Podemos hablar de una salida desde Barcelona de una semana de 600 euros o a lo mejor un crucero. Y podemos irnos hasta un crucero por la Antártida que decía antes, un crucero de seis noches, solo el crucero, en todo incluido, que eso sí que es habitual con las bebidas, hablar de 15.000 euros por persona. La industria de los cruceros no solo navega a buena velocidad en Aragón, el sector cerró el recién 2023 como el mejor año de su historia. Superó los 31 millones de pasajeros, más del doble respecto a las cifras prepandemia. La demanda en Aragón ha subido estos últimos años más de un 10%. La mayor parte de los viajeros zarpan desde el Mediterráneo. Barcos que están en el Mediterráneo y se mueven hacia el Caribe, hay muy buenas tarifas y hay muy buenas ofertas, pero quizás esa comodidad de las salidas de Mediterráneo, sobre todo para familias, familias con niños, grupos familiares también. Los eligen sobre todo por la comodidad y la posibilidad de conocer múltiples destinos, como Pilar, que recuerda a sus vacaciones en crucero como uno de sus mejores viajes. Tengo ganas de volver a hacer otro, de hecho. Es una manera de que en pocos días puedes ver un montón de sitios. Yo, por ejemplo, escogimos un crucero que fue una semana, vimos Italia, vimos Croacia, vimos Grecia, varias islas griegas y vimos Turquía. Si quieren esta opción para sus próximas vacaciones, dense prisa porque la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros avisa los barcos están prácticamente llenos en este 2024.